Ah, con razón no te vi salir, maldito ¿Sabes qué? Ya estoy harta, agarra tus cositas y te me largas ¿Qué pasó, primita? ¿Por qué tan agresiva? Relájate, ¿no? Ya estoy harta de estarte manteniendo, llevas dos años sin trabajar Mírame, yo voy a ir de sirvienta a trabajar y tú no haces nada Pues sí, pero acuérdate que fueron dos años de pandemia, primita Ándale, pues, y un año para que descanses, ¿no? Te me largas en este momento, ¡papá! ¿Qué pasó? Pues la neta no me voy a salir, y háganle como quieran Ah, ya sé qué está pasando Mira, si no te sales, me traigo a toda la banda Te hemos dado la mano y nos estás agarrando la pata, eres un abusivo Yo me parto el lomo en la central y veo a mi hija de sirvienta Y no eres capaz de mover un héndigo dedo A ver, a ver, a ver, no me toques, viejo Ay, yo me puedo salir solo Pero nada más, acuérdense que esto no se me va a olvidar Ay, yo me voy a tratar de ver eso Y no me voy a tratar de ver eso